53 Rosawato La tiene Isaías, se escapó buen movimiento Maestro, Canasco va a reserva para Isaías Romírez La tiene esa azar, Rino Conte los Santos, Otelo Santos a la esquina con Buffan que está ardiendo Alo El Gatillo Llámalo, bombearon, Samauri Braga, con Bambas Manito, que marropa con el Cristal Canasco va a reserva Un poco, un buen equipo ¿Esto para el hecho del Senado? No ¿Tú no cubras de fuerte? No, también me mandaron No, también me mandaron para el Senado Claro, yo Es muy bien Esa es la Alza Alina La parada de la Torre No, 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 no A la Junta, que tiene una policía Es un punto, eh El punto número 8 para Ramírez La tiene Manito antes Salazar Manito se escapó Buen movimiento, dejó todo el mundo Detrás, está con la izquierda Es un maestro La sensación del caliente Enrique Bautista con el caliente va a reservar Con magia, piquete y con Manito Bautista Llegó al 19, Rafael Panetti El disparo fallado, la bola está suelta La recuperó Isaías Con Adriel Davis Que dispara y falla La tiene Randy Bautista Con Richa El partido está de sí Cruzado para Randy Tomó el centro, la dejó alta y falló El rebote no lo quiere nadie Finalmente la tiene Willem y Montero Montero buscando compañero La recuperó Fernández Con Manito que retira la falta Y vive el brazo, va a ser más El bando de todo el mundo Vamos 21 puntos buenos El show de Manito Un muchacho ahí En el alto del topón Manito, Manito Diego de San Calicho Ahí está Manito con ella El pase a la esquina para Molina La pinta, la penetración Se la dejaron a Manito ¡Ay mi madre! Me voy a poner malo Que vayas que va a empezar Para... Se va a tomar la pantalla Salazar La parada brusca de media Sangre... Número 23 en el partido Manito con Fernández Tomó la pantalla La sacó para fría Testa larga No hay atuja ¡Esto es 10 patadas! Un abusador Desde el nuevo Rosa Luarte Desde el 78 Arcanucha de Cristo Rey Al ataque Manito ¡Ay! 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 De la escama No me pierna No consigue el Galaxia Pero sin la falta Para pintura tropical Para todo Estos hijos Los colores Y hay que decir Indefendible En los últimos Manito A toda máquina La sacó como pudo ¡Fantanía! 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 ¡Tenemos campeón! ¡Reales del Caliche! ¡Los nuevos penarcas! ¡Del clásico Bayón Domínguez! ¡Llegó la venganza, Marcos! ¡Me lo dijeron ayer En San Cristóbal! ¡Sin tiros a Duarte No la pagan mañana! ¡Así lo hicieron, señores! Los Reales del Caliche De Cristo Rey Con un combate histórico Después de estar debajo Por 14 puntos Se llevan la victoria Y la Copa va a recetar Pero muy bonita Ambos clubes Dieron todo Por sus barriadas Dieron todo Por cada uno De sus jugadores De sus compañeros Pero sobre todo Respetando Las reglas Del deporte Los Reales del Caliche Los Reales del Caliche Los Reales del Caliche